El asesino de Robert Kennedy acaricia la libertad condicional después de 53 años en prisión. Un panel votó este viernes a favor de conceder su salida, pero la decisión deberá ser revisada en los próximos 90 días antes de que sea definitiva. El palestino Sirhan Sirhan fue condenado a cadena perpetua tras asesinar al senador estadounidense Robert Kennedy, hermano del presidente John F. Kennedy en 1968. La Junta, que estudia su posible libertad condicional, consideró que Sirhan, a sus 77 años, ya no es una amenaza para la sociedad. Si la Junta decide su liberación, el gobernador de California, Gavin Newsom, dispondrá de 30 días para decidir si mantiene la medida, la revierte o la devuelve para su revisión. La familia Kennedy ha respaldado que se conceda la libertad condicional a Sirhan, tras medio siglo en prisión.